Ah, les voy a contar un cuento que tiene que ver con la colonización de Marte. La empresa que estaría más cerca de lograrlo en cuanto a la tecnología que ha logrado desarrollar es SpaceX. Usted lo conoce, ¿no? De Tesla. Del millonario Elon Musk, ¿no? Dueño también de Tesla. Bueno, el cohete que están desarrollando para lograr esta misión podría generar sus primeros vuelos en la órbita este año. Se han atrasado un poco, pero de hecho estamos un poquito más cerca. Esta es la animación de lo que sería esta misión, el cohete y la nave Starship, la más grande de su tipo alguna vez construida. Y esto es monumental. Lo que quieren hacer con esta nave es levantar 100 toneladas de metal. Eso es muy difícil y requiere mucho combustible y muchas pruebas. Bueno, estamos un poco más cerca desde ayer, sí, desde el 19 de septiembre. ¿Por qué? Vamos a ver si tenemos esa imagen, señor director. Porque lograron probar con éxito el Super Heavy, el cohete, que va a tener 33 motores. Bueno, en esta prueba se lograron encender de manera simultánea y estable 7. Eso no se había logrado hasta ahora, lo cual habla muy bien del avance que tiene esta tecnología. Además, a diferencia del resto de las tecnologías, de las compañías, estos son cohetes cuya mayor particularidad es que pueden salir de la atmósfera y luego volver para ser reutilizados. ¿Por qué es relevante esto? Usted dirá, bueno, yo voy a estar muerto cuando lleguemos a Marte. ¿Será tan así? ¿Cuáles son las fechas más reales que se pueden pronosticar en que podamos llegar a Marte con una población, con una tripulación humana? Es difícil poder predecir una línea de tiempo para cuándo vamos a ser capaces de pisar la superficie marciana. Pero si todo sigue como va hasta ahora, uno esperaría de que la nave Starship de SpaceX sea capaz de llevar insumos a superficie marciana alrededor de 2027 y una tripulación de humanos a la superficie de Marte a final de esta década o los primeros años ya del 2030. ¿Se imagina eso, no? Llegando a Marte con tripulación humana, con terrícolas. El comienzo de las reales crónicas marcianas. Espectacular. El comienzo de las reales crónicas.